Se cumple una semana de las primeras medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional y claro, por allí aparece también, no puede faltar el tema dólar. Flor Barragán, ¿qué tal? Buen lunes, qué combo que tenés para desarrollar ahora. Así es, sí, feriado, pero les traemos noticias para entender un poco qué está pasando con el dólar. Por un lado tuvimos primero las medidas relacionadas con la demanda de dólares y el acceso que pueden tener las distintas personas a este dólar ahorro. Eso bajó mucho porque hubo varias restricciones. En ese punto avanzó el Gobierno. Después se avanzó por el lado de la oferta de dólares y todas estas medidas, como por ejemplo la baja de retenciones, para que haya mayores exportaciones, mayor liquidación. Eso es lo que te quería traer hoy. A ver. ¿Cómo estuvo repercutiendo esto? Por un lado la tonelada de la soja, 390 dólares. ¿Por qué te lo traigo? Se está hablando de la soja peronista. ¿Soja peronista? ¿En función de qué? ¿De la baja de retenciones? No, en función de que está subiendo mucho el precio de la tonelada en el mercado de Chicago y lo que siempre se dice es, llega un gobierno peronista, sube el precio de la soja. Pero no, nada tiene que ver. Simplemente se habla así en el mercado. Pero bueno, hablando de lo que está pasando con liquidaciones. Se liquidaron 219 millones de dólares la semana pasada. Se anotaron exportaciones por 588 millones, que esto es más de un millón de toneladas. Tiene que ver con poroto de soja, harina, aceite. Alberto Fernández dio una entrevista en el Coito de la Luna. Calificó esto como que empiezan a hacer liquidaciones lentas, pero que ellos conversaron con los distintos sectores exportadores. Así que tienen expectativas de que esto siga aumentando y siga en movimiento. Flor, estas medidas tienen que ver, o estas medidas son justamente estos números, el resultado de las medidas para evitar justamente la caída de reservas del central, ¿no? Recuperar dólares. Claro, evitar la caída de reservas del Banco Central, habiendo mayor oferta de dólares en el mercado. Otro tema también para hablar, si hablamos del dólar, es la famosa brecha cambiaria. Se extendió bastante, ¿no? El viernes hablaban de un 100%, ¿de lo que es tanto? Claro. ¿Qué significa eso? Es el precio del dólar paralelo, el dólar llamado blue, con el dólar oficial. Y el dólar paralelo pegó un salto muy fuerte los últimos días de la semana pasada. Y en ese punto, entonces, se habla de que podría llegar a haber nuevas medidas económicas. También la titular, la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, dio una entrevista en el diario Clarín y dijo que la brecha es hoy donde el gobierno tiene que apuntar a bajarla. ¿Por qué? Porque una brecha lo que te genera es de muchos sectores que creen que ese dólar paralelo podría llegar a ser el nuevo dólar del mercado. Y esto el gobierno lo descarta, porque un dólar a 167 pesos sería una devaluación brutal que tendría consecuencias muy graves para la economía. Y es la palabra más temida, ¿no? La devaluación es la palabra más temida en este momento. Sí, ayer Cecilia Todesca en esta entrevista en Clarín lo descartó, porque dijo una devaluación lo único que trae son aumentos de precios, mayor pobreza y una economía que se va a contraer. Y dijo, no necesitamos contraer más la economía. Flor, muchísimas gracias. Veremos cómo arranca mañana la jornada bursátil entonces. Así es. Hoy no vamos a ver ningún cambio. Claro. Hoy estamos de feriado. Ahí va, Flor. Muchísimas gracias.